Use para mi parcero Ricobert Turán Y es el himno oficial de él, dice así Go Rico Go 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 Hoy tú puedes cambiar tu destino Botas de sudor vas a dejar en el camino Tienes todo un país en tus pies Tus pedalazos a Colombia van a enloquecer Dice Go Rico Go Rico Go Rico Go Go Rico Go Go Rico Go ¿Cómo dice? Go Rico Go 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 Te quieren volver montar Por eso los colombianos te vamos a apoyar Ojos a la venta y vamos allá Y no se te ocurra mirar atrás Mirarás mirar de frente que vas a vencer Y un nuevo triunfo verá renacer Verá renacer Verá renacer Verá renacer Con las dos victorias Y con las dos victorias Y con las dos victorias queremos cantar Y con las dos victorias queremos cantar Y doy la felicidad poder celebrar Tú puedes con todo Tú vas a ganar Y en la mente del pueblo por siempre estarás Estaremos pendientes de donde vas a correr En todas las carreras queremos volver a vencer Pero en tu mente En lo siempre presente De todos los ciclistas Tú eres el presidente Hoy tú puedes cambiar tu vecino Gotas de sudor vas a dejar en el camino Tienes todo un país en tus pies Tus pedalazos a Colombia van a enloquecer Bueno, un aplauso para Rigoberto Urán Y un aplauso para ustedes que piensan que es mejor en bicicleta Muchas gracias Como dice el coro, ¡Como!